Estupendamente bien, chicos. ¿Sale contento? ¿Sale tranquilo? Tranquilísimo. Gracias. ¿Tiene su inocencia, José Luis? ¿Está nervioso? Nada, nervioso nada. ¿Qué le ha dicho el juez? ¿Qué le ha dicho? El juez poco, que es todo falso. Ha sido usted que quería hacer este juicio, ¿no? Ha sido promovido por usted. ¿Usted tenía ganas de hacer? Sí. Gracias, sí. ¿Por algún especial? ¿Le está afectando mucho esto por el trabajo, su vida personal? ¿Qué crees? Imagínate. Gracias, gracias, gracias. ¿Confía en la justicia? ¿Cree que puede acabar en la cárcel? No, no. Confío en la justicia, pero no en la mentira. ¿Cree que hay una mano negra detrás de todo esto, José Luis? No, no. Oye, ¿no tiene unas palabras sobre usted? Dice que no hay una relación, pero que le desea todo lo mejor. No sé si le quiere contestar. Que yo a él más. Gracias, señor Moreno.